Vamos a simplificar esta operación. Antes que nada tenemos que deshacernos de los exponentes negativos. Para ello vamos a aplicar la siguiente propiedad. Si tenemos a elevado a la menos 1, eso es igual a 1 sobre a. Entonces, si aplicamos esa propiedad aquí con x a la menos 1, eso nos va a quedar 1 sobre x. Más, y a la menos 1 quedaría convertido en 1 sobre y. Y esta expresión x más y elevada a la menos 1 quedaría 1 sobre x más y. Pero, por quedar x más y abajo elevado a la 1, podemos quitarle este paréntesis y dejar simplemente x más y. Bien, hemos llegado a lo que se llama una fracción compleja. Es decir, una fracción que contiene arriba una suma de fracciones, abajo otra fracción. Entonces, debemos resolver la operación que se encuentra arriba, ya que abajo solamente tenemos una fracción. Entonces, en el numerador vamos a resolver la suma de la siguiente manera. Como los denominadores son monomios, es decir, expresiones que no se dejan factorizar, procederíamos a buscar el común denominador. El común denominador de x y y sería x por y. Al ser el MSM o el común denominador, la multiplicación de estos dos, x y, nos da autorización para hacerla en cruz. ¿Cómo es la suma en cruz? Entonces, si tenemos a sobre b más c sobre d, esto es igual, abajo b por d, arriba a por d, más b por c. Es la forma más primitiva o más elemental de hacer una suma de dos fracciones. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad aquí. Entonces, abajo ya colocamos x por y, estos dos multiplicados. Arriba tendríamos 1 por y, que sería y, más x por 1, que sería x. En el denominador tendríamos la misma fracción, 1 sobre x más y. Bien, a continuación, vamos a aplicar lo que se conoce en muchas partes como la ley de la oreja. Se multiplican estos dos extremos y estos dos, que se llaman medios, de la siguiente manera. La multiplicación de los más extremos, de los más externos, es decir, y más x por x más y, se anota en la parte de arriba. A ver, y más x sería lo mismo que decir x más y, porque la suma es conmutativa. Por lo tanto, x más y, al ser multiplicado por x más y, nos va a quedar x más y al cuadrado. Y acá, en el denominador, tendríamos la multiplicación de estos dos, o sea, de los más internos. Entonces, x y multiplicado por 1, nos queda x y. Allí no hay posibilidad de simplificar nada, entonces tenemos nuestra respuesta.